Bien, buen día a cada uno de ustedes. En primer lugar, le damos gracias a Dios por esta maravillosa mañana que nos está regalando. Hoy, 1 de agosto de 2017, ya estamos en el noveno mes de este año. ¡Qué bendición! Algunos ya están haciendo números, cuántos días les queda de clases. ¿Verdad? Y yo creo que es una bendición de Dios estar a estas alturas del ciclo escolar. Para la Comisión Municipal de Escuelas Saludables de este municipio, es un gran gusto poder organizar este evento tan importante para nosotros. Creemos que detrás de todo este trabajo, tenemos una junta directiva, un comité que lo coordina y en esta oportunidad lo preside la licenciada Dora Alicia Santizo, por lo que pido fuertes aplausos, por favor. Ya que ha sido el motor de este evento, ayer ya muy tarde ahí, pero aún con esta actividad tan importante. Muchas gracias, licenciada, por ese involucramiento tan especial en este proceso. De la misma manera, tenemos a representante de Cezanne, que es el licenciado José Lino Yoc, que también pido fuertes aplausos, ha sido también parte importante en este proceso. De la misma manera, tenemos la participación del área de salud, que es por la licenciada Luquia Riola. Muchas gracias por su presencia en este municipio. La participación de la municipalidad en esta oportunidad por la compañera Betsy Susana Cipac. Muchas gracias también por estar con nosotros. A ustedes, directores y directoras, muchas gracias por asumir esa responsabilidad, el de poder participar en ese proceso importante. Anteriormente, el Ministerio de Educación certificaba las escuelas quienes entraban en ese proceso que llamamos escuelas saludables. Hoy en día, todas las escuelas deben ser escuelas saludables. Básicamente, por la metodología, la forma como debemos de enfocar nuestra formación. Y en esta oportunidad tenemos esta actividad tan importante, que es el intercambio de experiencias de 10 escuelas de nuestro municipio. Vemos ya, están tan interesantes que tenemos acá en el espacio. Y seguramente, en el transcurso de esta actividad, vamos a ver y observar trabajos importantes hechos especialmente por los estudiantes. En ese trabajo hay un ingrediente muy especial, diríamos nosotros. La participación e involucramiento directamente de los estudiantes. Anteriormente, la participación era nada más de los docentes. Hoy, creemos que todas las escuelas vienen alumnos a presentar su trabajo. Así de que, a todos ustedes, muchas gracias por asumir esa responsabilidad. Y desde ya, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad, en especial a los niños. A nuestros invitados especiales. Tenemos también a la licenciada Lucy Aranda, que es cuerpo de paz. Muchas gracias por estar con nosotros. Y, en fin, todas las personalidades que esta mañana nos están visitando. Le damos también la más cordial bienvenida al profe El Viro. Por favor, profe, para poder pasar en el espacio correspondiente. Démosle fuertes aplausos también al profe que está sumando a esta actividad. Gracias. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a todos. Y esperemos que esta mañana, de verdad, tengamos una buena experiencia con relación a los trabajos que realizamos en las diferentes escuelas. Buen día para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias.